¿Qué pasa con Venezuela? Hay, existen serias implicaciones a nivel geopolítico, señores, geopolítico, porque esta es la parte quizás más importante. Para las grandes naciones, que son las que validan realmente a las democracias y a cualquier régimen, que son las que tienen armas nucleares, que tienen un gran desarrollo económico, que son las que realmente deciden y validan a los gobiernos que no tienen esas posibilidades. Pues de eso vamos a hablar con un experto, con todo un experto en el tema de diplomacia, es miembro de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, también historiador, conocedor amplio de la realidad sociopolítica y económica de China. Así que nos plaza recibir a don Eduardo Klinger. ¿Cómo le va? Bien, muchas gracias. Muy satisfecho que me hayan invitado a participar acá. Y por supuesto, esto es un privilegio. Perfecto. Cuéntenos cómo usted cree. Es una pregunta amplia, pero usted de seguro la va a ir desmenuzando, la va a ir como buen analista, la va a ir seccionando. ¿Qué implicaciones tiene esto para el mundo en caso de que Nicolás Maduro, como yo pienso, siga reteniendo el poder? Bueno, primero hay que tener en cuenta cuál es la verdad. Porque estamos viviendo en un mundo que le llaman verdades alternativas. Bien. ¿Qué son las verdades alternativas? Mentiras puras y llanas. Pero hay que partir de un principio importante. Las elecciones en Venezuela deben concluir con la presentación de las actas. De eso no hay la más mínima duda. La oposición, especialmente Corina Machado, ha dicho que ella tiene el 73% de las actas. Bueno, es una cuestión importante, un elemento importante, debe presentarla. Sí. Porque el mundo les recuerda que en las anteriores elecciones la oposición también dijo, tenemos las actas y tenemos las pruebas, pero nunca las presentaron. Bien. Maduro dice que las tiene, tiene que presentarlas. Ahora, hoy Maduro se presentó ante el Tribunal Supremo y solicitó al Tribunal Supremo que se haga una revisión total del proceso electoral. Ahora, los francotiradores que de antemano condenan a Venezuela y al proceso, también critican que se lo pida el Tribunal Supremo, que es la máxima autoridad jurídica. Por supuesto que el Tribunal Supremo tiene que pedírselo al Consejo Electoral Nacional, que es el que tiene todo el proceso. Consejo Electoral Nacional, que todo el mundo lo acusa de ser... Parcial. Totalmente parcial. Pero vamos a ver la composición del Consejo Electoral. El Consejo Electoral tiene cinco miembros. Está Elvis Amoroso, que es el presidente, está Carlos Quintero y está Rosalba Gil Pacheco. A estos tres, la opinión pública los considera aliados al chavismo. Pero hay otros dos. Pero lo son, ¿no? Lo son. Bueno. Por su historial. Yo no sé si lo son o no lo son. Elvis fue diputado. Elvis fue diputado. Y que es válido, y que es válido que lo sean. Pero diputado del partido de Chávez. Del partido, sí. Como aquí, en los otros países. Los integrantes responden a las elecciones en Venezuela. Hay otros dos miembros. Está Juan Carlos del Pino. ¿Quién es Juan Carlos del Pino? Es un abogado, profesor, uno de los rectores cercanos a la oposición. En este caso, el partido Acción Democrática. Uno de los partidos más radicales. Y además, uno de los más desprestigiados de Venezuela. Este es uno de los partidos tradicionales de Venezuela, los llamados ADECO. A este señor lo propuso el partido Acción Democrática. El quinto miembro es Jaime Nogal. Bueno, que es presidente de la Comisión de Participación Política y Financiamiento. Es también abogado con especialización en procesos electorales. Ese funcionario desde el 2005. Esto es importante. Desde el 2005. Y forma parte también de su departamento de consultoría jurídica. Es cercana al partido opositor Nuevo Tiempo. O sea, de los cinco miembros del Consejo Nacional Electoral, hay dos que pertenecen abiertamente a la oposición y a partidos que son parte de la mesa democrática. Yo no he visto noticia ninguna de que estos dos señores hayan cuestionado los resultados del proceso. No lo he visto. Esa es una gran pregunta. Exacto. ¿Dónde están? ¿Dónde están? No lo han dicho. Pero vamos a analizar un poquitico a Venezuela de manera integral. Porque ahora usted coge, yo he estado oyendo aquí a uno, y cuestionan las elecciones de Chávez. Chávez realizó 20 elecciones. Y fueron elecciones que la opinión pública internacional consideraba que fueron las elecciones más observadas del mundo. Ahí iba todo el mundo a observar. Y nunca le cuestionaron el resultado. Incluso perdió una, que para él era importante. Perdió cuando él sometió a referéndum darle un toque socialista y demás, la perdió. Y se quedó perdida. Pero Chávez convocó a 20 elecciones de distinto tipo, presidenciales y demás. Jimmy Carter lo elogió. Y Jimmy Carter lo elogió. Ahora creo que lo que pasa con el centro Carter ahora es que ya no lo dirige Jimmy Carter. Jimmy Carter es un hombre que tiene 101 años. Ha sobrevivido un cáncer de cerebro. ¡Wow! Que lo han elogiado mucho. Increíble. La terapia que se le aplicó. Entonces habría que ver quién es el que... Porque después que se forma todo esto, el centro Carter se pronunció. Ah, que la OEA no fue invitada. Lógico que la OEA no podía ser invitada. Creo que acá el amigo, cuando comentaba, decía que usted no puede ser observador con una posición parcializada. Claro, claro. Con un subsecretario general diciendo que lo va a someter a Maduro por crímenes. O sea, ya ahí pierde total legitimidad. Además, se puede descalificar el órgano. En repetidas ocasiones ha solicitado la intervención armada en Venezuela. Sí, sí. Lo ha solicitado expresamente. Y yo creo que los dominicanos debieran recordar la intervención armada de la OEA en este país. En el 65, claro. En el 65. No fue una intervención armada dirigida por Estados Unidos para defender la democracia. Fue precisamente para impedir que se restableciera la democracia. Porque la revolución, ¿qué pedía? No pedía otra Cuba, ni mucho menos. No pedía restablecer en el gobierno al presidente que había sido electo, democráticamente, y que había sido derrocado por un golpe militar que Estados Unidos bautizó. Porque hay que decir las cosas por su nombre. Claro que sí. Entonces, la revolución lo que pretendía era restaurar la democracia. La intervención norteamericana bajo la bandera de la OEA. ¿Qué pretendía? Impedir que se restableciera la democracia. Esa es la historia de la OEA. Almagro, yo un día publicé un artículo en mi columna, hace varios años, por unas declaraciones muy ofensivas que él hizo sobre República Dominicana y Haití y demás. Pero tenía que venir y iba a sesionar la OEA aquí. Entonces, el artículo yo lo titulé así. El que dijo lo que dice ahora es que no dijo. Es porque ese es Almagro. Esa es la realidad de la OEA. Ahora, la solución de Venezuela no puede pasar por otra vía que no sea la legitimación del proceso electoral. Hoy mismo, en la prensa están unas declaraciones de Petro. Petro le dice a Ana Corina Machado que no es un gobierno extranjero el que tiene que... Porque ella sigue con su narrativa de reacción extranjera. Que son los venezolanos los que tienen que resolverlo. Y yo creo que eso es lo lógico. Porque, señores, fue realmente aberrante. Fue una de las cosas que en el plano geopolítico yo creo que no tiene parangón. Que los poderes centrales del mundo, Estados Unidos y Europa, designaran al presidente de Venezuela. Con el caso de Juan Guaidó. Ese era el presidente de Venezuela. Ah, pero ¿por qué? Porque Juan Guaidó, siendo diputado, en la rotación de la mesa democrática de oposición, le tocó tomar la presidencia y se prestó a eso. Pero, atención, esa asamblea, ¿qué era? Porque vamos a estar claros en una cosa. Que todo el mundo pasa por arriba. Cuando Maduro gana las elecciones, las primeras elecciones, se le descalificó. Porque el Consejo Nacional Electoral no era confiable. Pero cuando dos años después se celebran las elecciones parlamentarias y la gana la oposición, con ese mismo Consejo Nacional Electoral. Y ese Consejo Nacional Electoral reconoce la victoria de la oposición en la asamblea. Entonces, sí, se reconocieron a ellos. Y de ahí surge Guaidó. El mismo Consejo Electoral. Para esta elección no es creíble. Pero para esta otra elección, sí es creíble. Y ese Consejo Nacional Electoral reconoció la victoria de la oposición. Ahí yo creo que se abrió un espacio donde unos y otros cometieron graves errores. ¿Cuál fue el error? Que habían tres votos que determinaban la mayoría calificada. O sea, con las que se podían aprobar leyes importantes. El gobierno cuestiona tres diputados electos de las comunidades autóctonas. Que no se había cumplido, que no se había cumplido, que no se había cumplido el proceso. Y la oposición se centra en tratar de legitimar a esos tres diputados. Inclusive, el Tribunal Supremo declaró inválida ese proceso. Ahí la oposición, lo inteligente de la oposición era haber dicho, Espérate, si ganamos ahí, vamos, hubo problemas en el trámite, vamos a hacer la elección. Y hubiera tenido entonces la mayoría calificada. Pero ellos se concentraron en descalificar al gobierno porque había cuestionado esos tres diputados. Fue un grave error. Y el gobierno, por su parte, tampoco promovió que se promovieran otras elecciones. Seguramente porque estaba seguro que iba a perderla ahí. Pero ese es el ambiente general. ¿Qué ocurre? Que en el mundo hay quienes hablan de oído. Igual que hay quienes cantan de oído, hay quienes hablan de oído. Según lo que dijo alguien, según lo que dijo alguien. Y muchos políticos, lamentables y trágicamente, miran al norte. Para ver cuál es la señal. Yo, por eso, un día que publiqué un artículo, y lo he utilizado mucho en conferencias y demás, hay hasta que me cita por ahí, que uno de los grandes problemas que tenemos en América Latina es que tenemos tortícones norteñas crónicas. Miramos para el norte a ver cuál es la señal. Y nos falta elaborar nuestra propia alternativa. El mundo ha cambiado. Hay una gran realidad. Estados Unidos ya no tiene el poder absoluto. Y en América Latina ha perdido espacio. ¿Quién es el principal socio económico comercial de América Latina en estos momentos? Bueno, si incluimos a México, tenemos que decir que China es el segundo socio económico comercial. Pero si sacamos a México de la ecuación, China es el primer socio económico comercial de América Latina y el Caribe. ¿Por qué hay que sacar a México? Bueno, porque México tiene una relación... Desigual. No enorme con Estados Unidos. Y desigual. Y eso, claro. Y eso altera. Territorial. O sea, todo. Y la CIA. O sea, ahí no se mueve un pincho sin que la CIA lo sepa. Hay de todo. Pero es interesante porque, ¿qué pasa? Que hay un presidente en México. Porque, ¿qué cosa es los gobiernos de izquierda? ¿Qué son los gobiernos de izquierda? Se habla, no que si otra Cuba. En Cuba no es posible. O sea, otra Cuba no es posible ni en Cuba. Lo que fue Cuba en determinado momento. No es posible repetirlo ni siquiera en Cuba. Porque Cuba, dentro de lo que puede hacer por el bloqueo, ha ido revirtiendo la realidad. ¿Bien? ¿Qué ocurrió con Cuba? Bueno, Cuba era totalmente dependiente de Estados Unidos. Estados Unidos le aplica. Y le sigue aplicando 62 años después, brutalmente. Un bloqueo total. Entonces, para que funcionara la economía de alguna manera, hubo que estatizarlo todo. Además, era el modelo soviético. Modelo que se demostró que fue un fracaso. Es un fracaso. La hiperplanificación económica no funcionó, definitivamente. El modelo es muy distinto. Claro. Lo tienen como apellido. Socialismo con características chinas. Así es. Hay el mercado, hay capitalismo. El 96% de los negocios chinos son privados. O sea, y es la misma realidad también de Vietnam. Pero para Cuba es difícil poder hacerlo totalmente. Estando a 90 millas de Estados Unidos. 90 millas son 140 kilómetros. Eso es menos que de aquí a Santiago de los Caballeros. Como dijo Benito Juárez, pero parafraseándolo, pobre Cuba, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. El hecho de que hay una duda todavía, señores. Dentro del mar de informaciones que hay en las redes sociales yo todavía no he encontrado eso. Y es el momento exacto donde el Consejo Nacional Electoral Venezolano anuncia los resultados. Tenemos una imagen rodando en las redes sociales donde están los porcientos. 51, pico Maduro. Y 44. Una rueda de prensa que dio él. Sí, pero yo quiero que ustedes me confirmen esto porque yo no he contactado ese momento. Entonces, la imagen está a esos porcientos y luego el resto de candidatos está en 4,2. 4,2, 4,2. Cuando haces la suma incluso te da más de ciento... Pero eso es evidentemente un error de publicación. Sí. Ah, no, pero fue oficial esa publicación. No, fue de un... Vamos a ver. No del Consejo. ¿Entendé claro de eso? Coño, pero eso es grave. Vuelvo y repito. Eso lo han utilizado en noticieros internacionales para decir, pero miren, son tan brutos que ni la suma le dio. Claro. Pero mira, inclusive, en un programa de televisión serio, que yo me levanto todos los días a verlo. Inclusive, mi esposa lo graba, por si acaso no quedamos dormidos para poderlo oír. Ayer decían de que se habían planteado solamente los porcientos y no la cantidad de votos. Uno de los participantes dijo, no, un momento, sí se dijo la cantidad de votos. Claro, y eso fue con el 80% de las actas. Yo no he visto el resultado final. Bien, con el 80% que ya declararon irreversible, era 51% más duro, 51% y algo equivalente a algo más de 5 millones de votos. González Urrutia, un 44% y algo equivalente a un poco más de 4 millones de votos. Ya en este momento el conteo debe estar completo, completado, pero no lo he visto. La prensa internacional no lo ha reflejado. Eso que usted dice es verdad, pero eso no fue la nota que salió del Consejo Electoral. ¿Más manipulado entonces? No, no, no. Hay mucha manipulación. Vamos a ver más. Yo pienso que fue un error, porque fíjate que el 4.6 se lo ponen a todo el mundo. A todo el mundo. Y ese 4.6, él ha sumatural total de todos ellos juntos. Claro. Y para mí es un error. Intencional o no, no sé. Pero evidentemente que es un error en la colocación de los porcentajes de los demás participantes, porque se centraron en los dos principales, que fueron Edmundo, González y Maduro. Un error de los medios de comunicación, dices tú. De ese medio, porque no fueron todos los medios. Bueno, de ese medio, que lo replicaron todos los medios después. Sí, quizá uno para decir que no lo hubo un 102%. Ahora bien, el cuestionamiento mío, porque yo vi la rueda de prensa donde Amoroso, que es el presidente del CNE, expone los resultados. Él dijo el número de votos, el porcentaje de actas y lo que sacó cada quien. Ahora, el predicamento fue, y la consulta para que usted nos dilute con relación a eso, cómo se estila a hacer en comparación con los otros procesos. ¿Por qué? Porque si ciertamente el presidente del CNE da los resultados y dice las informaciones, lo que yo no vi en el proceso es mostrar las evidencias de las informaciones. Me explico. Si hay un 80% de las actas, aquí en Dominicana, por ejemplo, cuando hay un resultado de la Junta Central Electoral que da el primer boletín, ya todas esas informaciones las tiene todo partido. Lo que no pueden decirla oficialmente. Pero conforme la va recibiendo el árbitro, se la va compartiendo a los participantes para transparentar el proceso. Entonces, lo que reclama parte de la oposición es, bueno, al momento del CNE emitir el resultado irreversible con un 80% de las actas, lo que había recibido toda la oposición era menos de un 30% de las actas que está presentando el presidente. O sea, el presidente, el CNE ha entregado un 30% a los participantes, pero tiene un 80%. Hay un 50% que no entregó, pero dio el resultado oficial irreversible declarando ganador a Maduro. Entonces, el gran cuestionamiento es, ¿ese proceso es usual? Ayer en Venezuela se se había hecho antes. Lo podemos ver ahora como una situación poco transparente. El cuestionamiento es válido. ¿Qué usted interpreta que pasó ahí? ¿Por qué el presidente del CNE da esa información sin dar las actas y si ese cuestionamiento es correcto? Bueno, Ana Corina Machado dice que ella tiene el 73,3% de las actas. La declaración de ella. Por lo tanto, tiene actas. No, la subió ya en una página web. Ya la subió. No, no, escúchame, escúchame. Recuerden, recuerden que en el proceso, en las mesas electorales, a todos los participantes de los electorales le dan sus actas. Ahora, cuando los partidos de oposición, lo que se refieren es de que se la den, es que se la dé el organismo, el CNE, oficialmente, porque ellos la tienen toda, porque la reciben una por una. Ahora, eso no quita que ellos pudieran fabricar actas, porque ellos tienen una copia. Original, pero es una copia. Uno y otro podrían. Exacto, entonces, lo que quieren es la legitimación de que a mí me la entregue el árbitro. Porque hay una institución, o sea, yo tengo la evidencia de que usted me la entregó. Y este resultado oficial, a diferencia de que yo tengo un acta que es una copia, que aunque es original, es una copia que yo conseguí directamente en el colegio. Yo no soy el CNE. Entonces, lo que está diciendo la oposición es que aunque tienen las actas físicas, porque ya lo buscaron para ellos defenderse, el CNE no les ha entregado oficialmente las actas, porque si se le entrega la CNE, después no pueden alegar ignorancia de que eso valida el resultado. Y ese es el predicamento. El mío, la duda mía es, si el proceso se prestó para mala interpretación, de no ser transparente, al no haber entregado el 80% de las actas que está anunciando el resultado irreversible, o si esto es una costumbre que antes se hacía igual y que la oposición está utilizando... No sé si antes fue igual, no lo sé. Porque antes nunca fueron cuestionadas, bueno, hasta Chávez, nunca fueron cuestionadas las actas. Correcto. Ahora, el punto crucial es que se presente las actas. Correcto. Si tú tienes las tuyas, y tú tienes las tuyas, lo que valida esas actas es lo que tenga el Consejo Nacional Electoral. Correcto. Eso es el punto. Ahora, hemos llegado a este punto después de una manipulación mediática tremenda. Ahora, ¿quién fue el primero que dio un resultado a pie de una? ¿Quién? ¿Quién? ¿La oposición? No. Un servidor de la oposición fue Edison Research, una agencia norteamericana que, por ejemplo, financia a Mega Análisis, que hizo, dio los dos primeros resultados a pie de una. ¿Y quién es Edison Research? Si ustedes entran a Internet, lo pueden ver. Es una agencia del gobierno de los Estados Unidos para financiar medios globales. Esos fueron los primeros que dieron los resultados a pie de una. Ahora, vamos a... ¿Y favorecían a la oposición? A la oposición, por supuesto. Vamos a ver lo que dice el presidente de México. Bien, ¿por qué no fue a la OEA a respaldar la situación? Dice el presidente, bueno, después que dijo que la canciller no iba a ir a... Él dice que antes de conocer los resultados, textual, antes de conocer los resultados, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y de nuevo cito, ya había reconocido a uno de los candidatos. O sea, antes de que se conocieran los resultados, ya el señor Almagro había reconocido la victoria de González Borrutia. Y entonces dice López Obrador. Entonces, ¿para qué vamos a una reunión así? Eso no es serio, no es responsable. Eso no ayuda a buscar una salida pacífica, democrática, a un conflicto de un país de América Latina y de cualquier país del mundo. Eso es verdad. Incita, al revés. Al contrario, no hace lo que incita. Porque se supone que él es el secretario general. Claro. Del árbitro, y si usted es un árbitro y no es neutral, entonces, ¿qué es lo que va a discutir? Entonces, ¿qué es lo que va a incitar? Inclusive, antes de que se conocieran los resultados, Almagro dijo públicamente que llamaba a Maduro a aceptar su derrota. Eso fomenta una situación encrispada en un país muy dividido. Independientemente de la posición, ¿cómo usted, cómo, o sea, ahora con qué calidad, por ejemplo, yo le cuestiono a Maduro que no se quiera reunir con Almagro? Exacto. ¿Cómo tú le cuestionas? Pero si usted está diciendo que yo perdí, en lugar de venir a arbitrar a ver si yo, a ver, o validar si yo perdí o gané. No, y la estela histórica de Almagro, señores. O sea, Almagro prácticamente patrocinó una intentona de golpe de Estado en 2015, pero también le dio aquiescencia al golpe de Estado que derribó, que derrocó al gobierno de Evo Morales en 2019. Fue montado por ellos. Y fue montado por ellos y tuvo su aquiescencia y tuvo una participación, una principalía, Almagro. O sea, no es un mediador. Lo que menos es Almagro es mediador, en este caso. Una pregunta con respecto otra vez al proceso. El hecho de que se ha estado denunciando en Venezuela oposición y comunidad internacional reclamando la SACTA, la SACTA, la SACTA, la SACTA, para validar el escultino, para auditarla, validar que sea la original. Eso es vital. Que es vital. O sea, ¿qué lectura usted le da que al día de hoy, X días después del proceso, el CNE no haya, de alguna manera, para intentar lavar su imagen, que es la que está siendo cotinada nacional e internacionalmente, no haya, de alguna manera, entregado las SACTA todavía? Claro. O sea, porque independientemente de, o sea, no tiene que esperar una solicitud del tribunal. O sea, el árbitro, usted lo hizo, usted puede venir la SACTA aquí transparentemente. Bien, podemos pensar de dos formas. O positivamente o negativamente. Correcto. Si pensamos negativamente, bueno, no quiere transparentar. Correcto. Si pensamos positivamente, se encuentra ante el dilema de que tanto uno como otro dice que tienen las actas y que ellos tienen que transparentar esas actas para que, cuando las publiquen, sean incuestionables. Para pensar positivamente. Porque lo que no cabe duda es de que esas actas tienen que presentarse. No hay alternativa. No, pero yo pregunto, si el proceso, si el proceso, se habla de la reputación del sistema, de los robustos que el sistema de votación que utiliza el CNE en Venezuela. Si el proceso es correcto, tan correcto, tan correcto, que el CNE pudo dar un resultado irreversible la misma noche, de un 80% que es irreversible, supone que ya eso que es irreversible, de ese resultado que ya lo dieron oficialmente, ellos lo validaron, lo revisaron y lo auditaron, el CNE. O sea, se presta a mala interpretación el hecho de que, digamos, bueno, tenemos que arreglar las actas, ¿arreglar el qué? O sea, y yo reitero la pregunta, o sea, ¿cómo se puede interpretar el hecho de que el CNE, porque uno tiene acta y el otro no, y uno no sabe si aquello lo están fabricando o esto también, las que tiene el CNE con las que dio el resultado ya están revisadas? Es el 80%. O sea, ¿a qué se presta? ¿Cómo usted interpreta el hecho de que no lo hayan interpretado? Mírenme, aquí están, ¿verdad? Desde hoy, están aquí, mírenla ahí, todas las actas. El que la quiera, que la descargue, el que la quiera, que la vea, y nosotros estamos dispuestos a darle esa misma, en original, a quien la solicitó. Yo no sé, yo no sé si ellos habrán subido a su página web esas actas, no lo sé. No, no, no la han subido. No la han subido. Lo que pregunto, y la pregunta mía es, ¿cómo usted interpreta eso como experto en política internacional? Sospechoso. Sospechoso. Porque, vuelvo y insisto, las actas son lo que pueden resolver el problema. Hay otro puntico que yo quisiera dejar mencionar, que es Ana Corina Machado. ¿Quién es Ana Corina Machado? Es una candidata que goza de mucha popularidad en Venezuela. María Corina Machado. María Corina. María Corina Machado. De gran popularidad. Sí. Y que ha tenido, tradicionalmente, de la época de Chávez, una posición sumamente, más que crítica. Ella ha pedido expresamente la intervención de Estados Unidos allá. Pero fue más lejos. Y que metan preso y después averigüen. Pero fue más lejos. Siendo diputada, que eso es lo que muchos no quieren recordar. Siendo diputada, ella fue a Panamá y le pidió al gobierno de Panamá que la incluyera en su delegación ante la OEA. Como Maduro se había retirado de la OEA, ella fue a la reunión de la OEA como miembro integrante de la delegación de Panamá. Y habló pidiendo la intervención allá. Siendo diputada. Por eso la inhabilitaron. Por eso fue que la inhabilitaron. Porque ahora es todo... Es que la cosa que ha hecho María Corina Machado, con todo respeto para nuestros queridos venezolanos que no quieren escuchar este tipo de cosas y se molestan. Pero las cosas que ha hecho María Corina Machado en Venezuela. Ella estuviera presa en cualquier nación de las, digamos, del primer mundo. Estuviera presa. Sí, en condiciones normales. Presa y que voten la llave. Yo le pregunto a ustedes. Si un diputado dominicano va a la misma Panamá y dice, mira, incluyeme en la delegación y voy a la OEA y ataco a dominicanos. ¿Qué pasa con ese diputado? Expulsado. No, pero yo digo, ok, porque todo hay que ponerlo en el justo contexto. ¿Cuál es el contexto de Venezuela y de las acciones de Corina? O sea, es un contexto especial. Y eso es lo que tenemos. Y aquí yo espero que usted me arroje el lujo o me lo analice en su debido forma. ¿Por qué? Porque es cierto que Corina Machado ha hecho cosas extraordinarias que no son bien vistas. Ahora, el contexto en el que ella lo ha hecho son un contexto especial, tenemos que admitir. Ahora, la pregunta es, sería, las acciones que ella está tomando, un tanto desesperadas, un tanto excesivas, un tanto desbordadas, no se justifican con la situación especial política que vive Venezuela. O, en defecto, las acciones que hace el gobierno de Maduro en Venezuela y los cuestionamientos que tienen, no justifican acciones extraordinarias especiales que ejercen opositores. Tienen que estar en el marco de la ley. Si tú te sales en el marco de la ley, tú estás violentando la ley. Corre. El gobierno ha estado 100% en el marco de la ley. Usted me está hablando de la situación normal en Venezuela. En Venezuela ha habido una intervención antidemocrática. ¿Qué cosas son las sanciones? ¿Qué busca Estados Unidos con las sanciones? Más de 930 sanciones. Entonces, dice, no, que la política de Maduro ha sido un desastre. Claro que es un desastre por las sanciones. ¿Qué busca Estados Unidos con las sanciones? ¿Qué busca con Cuba? Mira, yo estuve en el Departamento de Estado y me recibió el subsecretario de Estado de América Latina. Hizo una presentación muy profesional. Porque era un norteamericano, una cosa era propaganda, otra. Él hizo una presentación muy profesional. Cuando terminó, le dije, mire, los cubanos, donde quiera que estemos, estemos en Cuba, estemos fuera de Cuba, pensamos que el responsable de que el sistema cubano no haya cambiado es Estados Unidos por su política de sanciones contra Cuba. Su respuesta. Y esto que estoy diciendo, yo lo publiqué en un artículo mío aquí en el hoy, que incluso me dieron la página completa en ese momento. Me dice, mire, el problema es que en Cuba hay dos instituciones portadoras del cambio. Lógicamente, después le tuve que preguntar cuáles son esas dos instituciones. Le aclaro esto ahora para que entigna lo que él me dijo después. Me dijo, Partido Comunista y Fuerzas Armadas. Tienes razón. Estas son las instituciones que si no producen un cambio, no hay cambio en Cuba. Pero, me dice, hay dos instituciones. Me dice, pero nosotros queremos que participe la sociedad civil. ¿Qué es la sociedad civil? En la población en general. Por eso aplicamos una política de sanciones para crear una situación que propice la participación de la sociedad civil. Él no lo dijo textualmente, pero eso lo dijo textualmente. Pero lo que hay en el fondo es, estamos creando un malestar para que haya una explosión social. Para que haya una explosión social. Y eso es lo que han hecho en Venezuela. Se habla de los exiliados en Venezuela. No son exiliados. Son emigrados económicos que huyen de la situación penosa económica en que ha tenido Venezuela. Ha sido tan criminal esa política que en el momento de la pandemia, ni a Cuba ni a Venezuela. Le quitaron las sanciones para que pudieran adquirir lo imprescindible para hacer frente a la paz. Eso es criminal. Eso fue criminal. Eso fue criminal. Y eso es una intervención antidemocrática en Venezuela. Una pregunta. Antes de desayuno ahí, a propósito de lo que han emigrado, me surge otra pregunta. Porque yo tengo algunos amigos y amigas venezolanas en el país que querían votar. ¿Verdad? Y no pudieron votar. Porque un requisito, me cuentan ellos que nuevo, que no era así. Le pusieron nuevo para poder ser habilitado para votar. Es que presentaran la residencia permanente del país donde están. Entonces, la inmensa mayoría, más del 80%, por ejemplo, de los migrantes venezolanos que están en el país, tienen visa de trabajo, de estudio, etc. No tienen visa permanente. Eso quiere decir que ese 80% ahora, de manera especial, extraordinaria, no pudieron votar porque ese requisito nuevo que hizo el CNE. Hay otra cosita. ¿Qué le exigen a los dominicanos en Estados Unidos? ¿Qué le exige a la República Dominicana para inscribirlos en el registro electoral? ¿Pero para votar aquí en Dominicano? Sí. ¿No su cédula? ¿Su cédula? ¿Pero qué cédula? ¿La de Estados Unidos? No, la de aquí, la de Dominicana. La de aquí. La mayoría de los venezolanos no tienen ni pasaporte ni cédula. La mayoría. Y todo país lo que pide, porque si no, pueden votar cualquiera. No, no, pero ella me dijo que el requisito nuevo que le impidió, por ejemplo, a ellos, ellos son marido y mujer, una hermana y tal, que tienen sus cargas de allá de Venezuela. Pero que el requisito que le puso ahora el CNE fue la residencia permanente en el país, que a mí me sorprendió porque tiene que ver eso, su residencia permanente o no, aquí en Dominicana con relación allá a Venezuela. Dicen, mira, es un requisito nuevo que no estaba, dice ella, y yo tengo los últimos tres meses tratando de sacarlo, porque inclusive, y ella me dice, es una especie de regulación de que esté regular en el país. Y ella dice, inclusive, para uno regularizarse con el tema del permiso, uno se maneja con las licencias porque me dan un permiso, ¿verdad? Pero yo regularizarme me cuesta 300 dólares. Y uno deja hasta los últimos eso, porque uno tiene que reunirse el dinerito. Dicen, cuando yo no tenga eso al día, en Dominicana, básicamente, aquí es un estatus irregular, aquí. Ahora, yo tengo mis documentos de venezolana. Si la embajada me acepta, yo puedo votar. Todos los países establecen regulaciones para su población en el exterior. Pero hago una pregunta, ¿cuántos venezolanos votaron aquí? Porque votaron. Muy poco. Sí, muy poco. Muy poco. Menos de 700. ¿Muy poco? Menos de 700. No, creo que fueron 14 mil, algo así. ¿Que votaron? De los 169 mil que hay, creo que votaron 11 mil, 14 mil, algo así. Bueno, hay que confirmar ese dato. Voy a confirmarlo, porque la información que tengo es que votaron unos 700 de los 65 mil. Pero, efectivamente, fueron trabas muy evidentes, porque anteriormente solamente necesitaban la cédula, el venezolano. Ya, ya, ya. Yo te digo, porque mi hermana, que es venezolana, que está en Chile, y ya tenía su papel de más o menos regla, pero ¿qué pasa? El pasaporte lo tenía vencido. Incluir ese requisito de que tu pasaporte esté vigente es una traba a todas luces. Que tu pasaporte esté vigente. Mi mamá, por ejemplo, que tiene doble nacional, ya estaba aquí hace unos días, y por no le dar tiempo a hacer los trámites, como tiene doble nacional, pues decidió ir a viajar y ir a votar allá. Y ahora está allá en medio de este problema. ¿Es posible que haya introducido eso como...? Entonces, estamos hablando de siete, casi siete millones de venezolanos en... Y que yo lo he dicho aquí, casi siete millones de venezolanos en el exterior. No, casi ocho, casi ocho. Casi ocho. Casi ocho. Es demasiada gente para un país que no está poblado. Prácticamente Venezuela está en un país donde es más monte y culebro. O sea, hay menos de cuarenta millones de personas. ¿Por qué yo salí de mi país? Porque no es nada más duro que la inmigración. No hay nada más duro. Aquí yo he tenido que sudar sangre. Porque llegué a este país con más de cuarenta años. ¿Y ustedes saben lo que eso significa? Claro que sí. Yo no tengo pensión en este país. No la tengo. Ahora, ¿por qué salí y me traje a mi familia para acá? Por la situación económica que tenía en Cuba. Yo no puedo decir que yo sea un exiliado. Yo salí ilegal. Yo no puedo decir que yo sea un exiliado. Sí. Yo no puedo decir. Pero la situación económica te obliga a salir como ha obligado al 99% de esos venezolanos que han tenido que salir del país. Porque nosotros estábamos en Argentina y nos encontramos con varios venezolanos. Y dice, oiga, me duele que aquello no va para vivir. Miren el dato aquí en la nota de prensa. Aquí dice que el reciente utilizado por el CNE, aquí, sí, aquí, para que votaran los venezolanos, ha permitido 649 personas de los que están mal. 649. Es que fueron 69 mil venezolanos que pudieron votar, de los casi ocho, como dice Mario, que está afuera. O sea, eso es algo. Sí, hay unas trabas ahí que parece que es por diseño. Pero yo quería preguntarle, don Eduardo, ¿cómo evalúa usted el papel de Estados Unidos ante esta crisis que se ha generado? Desde antes de las elecciones, Estados Unidos amenazó. Entonces, esas amenazas de Estados Unidos crean corriente la opinión. Porque las sanciones que Estados Unidos le aplicó a Venezuela fueron terribles. Al punto que le ha confiscado una empresa enorme que Venezuela tenía en Estados Unidos, Citgo, que tenía más de 1.100 estaciones de gasolina. Se la confiscó, punto. No le permitía a Venezuela comprar lo necesario para su industria petrolera. Cayó la producción de petróleo. Pero se reunieron antes de las elecciones, se han sido más laxos, la economía venezolana está creciendo. Ha crecido bastante, porque le quitó un grupo importante de sanciones. Pero dijo, vuelvo a aplicar las sanciones si las elecciones no son transparentes. Entonces, esa es la intervención de Estados Unidos. O sea, ¿usted no cree que, por ejemplo, las expresiones del gobierno no han sido como un tanto dubitativas? En el sentido de que, bueno, que presenten las actas. Pero usted sabe que Estados Unidos usualmente no se expresa en esos sentidos. Dicen, estas elecciones las ganó la oposición. Como que inusualmente yo he notado que la diplomacia estadounidense y sus mismos funcionarios están haciendo un papel diplomático, en efecto. Recorremos una cosa, Estados Unidos está en campaña electoral. Cualquier cosa que el gobierno haga que se le complique al presidente, al partido en el poder, le perjudica. Por eso ellos están cautos. Es verdad que han sido cautos. Creo que por dos razones. Tratando de evitar involucrarse directamente en una crisis que podría tener consecuencias para ellos. Como, por ejemplo, una mayor explosión de inmigrantes que empiezan a llegar allá. Y por otra parte, demostrar que ellos están esperando que sea transparente la situación. Pero lo fundamental en Estados Unidos es que están en campaña electoral. Es que están en campaña. Y otra cosa, yo he escuchado a muchos comentaristas dominicanos, varios, diciendo que no es tan importante que Rusia le endoce su apoyo a Maduro y que China también le exprese su apoyo a Maduro y reconociéndolo como el ganador de estas elecciones. ¿Qué importancia geoestratégica tiene Venezuela para estos países? Primero, la política independiente que ellos han asumido. En segundo lugar, Venezuela le ha dado apoyo político a Rusia, a Putin. Las inversiones de China en Venezuela son las más grandes en América Latina. La deuda de Venezuela con China es la más alta que tiene China en el exterior. Algunas fuentes la estiman en 65 mil millones de dólares. Por lo tanto, para China es un riesgo que pueda llegar un gobierno que trate de mostrarle hostilidad a China. Y aquí entonces tengo que decirles algo. China ha demostrado que sus relaciones son estatales, no políticas ni ideológicas. Tuvo magníficas relaciones con Cristina Kirchner. Vino Mauricio Macri, de derecha. Y se mantuvo. Se mantuvo y Macri fue a China. Bolsonaro dijo cuántas barbaridades y disparates se los hizo. Y se mantuvo en el BRICS. Pero cuando asumió el poder y vio lo que significaba China, se mantuvo y fue a China. Correa, en Ecuador, tuvo excelentes relaciones con China. Se fue y vino la derecha. Lenin Moreno. Lenin Moreno. Igual. No Boas, que es la expresión de la derecha. Y un abusador también. Acaba de firmar un tratado de libre comercio con China. Sí. O sea, para China las relaciones son estatales, no políticas ni ideológicas. No tiene bases militares en ninguna parte del mundo. Yo publiqué mi artículo del lunes, fue precisamente sobre el Ejército Popular de Liberación. Ellos reconocen un presupuesto militar de este año de 234.500 millones de dólares. El presupuesto militar de Estados Unidos es de 800.000 millones. ¿Pero por qué? Porque Estados Unidos tiene 800 bases militares en el mundo. Tiene 180.000 soldados desplegados en el mundo. Eso cuesta. Ahora, ¿tú sabes lo que dice el Pentágono? No está del Pentágono. ¿Ok? El Pentágono dice que China tiene un poderío naval más grande que el de Estados Unidos. Y pone cifras. China tiene en operación 371 unidades navales. Estados Unidos tiene 290. Inclusive, el Pentágono dice, China tiene, esta cifra, no crean que yo estoy equivocado. ¿Bien? Es la cifra que dio el Pentágono. China tiene 232 veces más capacidad de producción naval que Estados Unidos. Según el Pentágono, el año pasado, China puso en operación 30 nuevos navíos. Ahora, ¿qué pasa? Sí. Estados Unidos tiene 12 portaaviones. China tiene 3. ¿Pero qué dice el Pentágono? China no necesita mucho más portaaviones porque ellos tienen los misiles asesinos de portaaviones. Término del Pentágono. China se ha encargado de, en su costa tiene emplazados misiles que cualquier... Lo hunden de una vez. Lo hunden de una vez. Pero lo que quiero decir es que para China, Venezuela, es importante. Pero más las políticas de sanciones, señor. Ya que tocan este punto. En el año 2021, Rusia era la oncena economía mundial. En el 2023, ¿yo dije China? Rusia. No, Rusia. Rusia, Rusia. En el 2023, Rusia es la quinta economía mundial. ¿Del 21 al 20? Del 11 al 5. ¿Del 2000? No, en el 2021. Era la 11. Era la oncena economía mundial. Sí. En el 2023 pasó a ser la quinta economía mundial. La quinta economía. En dos años. En dos años. O sea, que esta guerra, esta guerra con Ucrania... Y todo esto después de 13 paquetes de sanciones. Es que yo esas sanciones que le han aplicado a Rusia, y ahora he llamado sanciones boomerang. Porque excepto para Estados Unidos, que sí le ha beneficiado, porque exporta el gas y el petróleo a Europa. A Europa no. Sí. A Europa y Alemania... No lo dicen. Pero ellos le siguen comprando petróleo y gas a Rusia. Pero claro. Se lo siguen comprando, si no se ahogan. Si no se ahogan, se congela. Miren, yo siempre he visto con curiosidad el hecho de que la revolución bolivariana, ¿verdad? Ese cambio que representó para la región, levantó la economía de muchos países. Y lo emocionaba. Ecuador. Y además en Venezuela se sentía mucho eso porque Venezuela era un país recibidor de ecuatorianos, colombianos. De inmigrantes. De inmigrantes, totalmente. Todos los que... Brasileros. Incluso argentinos. Claro. Tenían una comunidad importante en Venezuela. Y llega la revolución bolivariana. El bicentro de Venezuela. Muchos de esos países empiezan a salir, a emerger, ¿verdad? Ecuador, claramente. Bolivia. Tomó a Argentina en su peor momento. Sí. Y surgió Argentina. Se levantó Argentina. Entonces, Venezuela 25 años después la vemos económicamente prácticamente destruida. Destruida, viviendo de petróleo. Incluso en el centro del gobierno de Chávez, Chávez estaba intercambiando petróleo por habichuelas. Es decir, todavía no, 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 la revolución bolivariana no había industrializado a Venezuela. Venezuela era un país industrializado con capital extranjero donde las marcas extranjeras iban a producir, a empaquetar sus cosas allá, ¿no? Hasta carros. Creo que la Chevrolet tenía, es decir, pero ninguna industria propia fuerte tenía Venezuela. Llegó el chavismo y eso se mantuvo así. La dependencia, yo creo que del petróleo fue creciendo aún más. Grave error. Grave error. Entonces, 25 años y mira lo que tenemos en Venezuela, una revuelta. Y mira, tenemos a países como Brasil que está mediando, Brasil que Lula retomó nuevamente el poder. Y mira, ¿cuál ha sido el error entonces de los políticos venezolanos? Es que no han reconocido de que estamos en una globalización donde hay potencias, donde usted claramente lo ha dicho. China tiene política de estados, no quiere implementar ideología, es política de estados. Ese ha sido el error de Venezuela. Y de todos los países petróleos. Bueno, Arabia Saudita. Ahora, ahora, pero Arabia Saudita como todo. Pero vamos a ver, lo que quiero decir es, ¿qué necesito Venezuela? Políticos que negociaran realmente para el interés económico de su pueblo, que negociaran, como negoció Correa, que Correa con su discurso frontal, Correa mantuvo la dolarización en Ecuador porque sabía que le convenía algo. No, que salir de eso es difícil. No, pero la manejó. La manejó, no tiene... La manejó y Ecuador, por su punto geográfico, es un punto de interés, es un punto de interés de Estados Unidos. Pero no solamente eso, Ecuador también tiene recursos naturales, tiene petróleo. Bolivia, imagínese usted, Bolivia tiene una de las reservas más grandes del mundo de gas. Y aún así, con todo el discurso de Evo Morales, a Bolivia tú viajas hoy en día y tú ves el progreso del país. Mire, yo fui a Venezuela, recuerdo la... ¿Tú eres venezolano? Sí, tengo familia venezolana y raíces venezolanas. Cuando Chávez llegó al poder, yo duré un periodo como de tres años, cuatro años de no ir a Venezuela. Fui a Venezuela. Venezuela. A mí me pareció que Venezuela se paralizó. Totalmente. En las construcciones, en todo. Era como que se paralizó el tiempo. Vas ahora y ya te encuentras tú un museo. Venezuela está económicamente destruida. Su transformación pasó de ser una de las ciudades más prósperas en edificaciones, arquitecturas. Era el modelo de la región. ¿Cuántos millones de barriles exportaba Venezuela en esa época? Venezuela tenía, en los 90, que estábamos en crisis en los 90 de Venezuela. Yo estaba en Venezuela en los 90, y los barriles de petróleo eran dos millones y medio diarios. Cuando llegó Chávez, los precios del petróleo se dispararon. Es decir, Chávez tenía el poder de la gente, le entregó todo el poder de la gente, y tuvo la suerte de tener unos precios históricos elevados en petróleo. La producción se disparó casi a cuatro millones de barriles diarios. En la época de Chávez. En la época de Chávez, y años sostenidos allí, y Chávez lo único que se concentró fue en cambiar petróleo por habichuela, por favores, por influir de una forma no estatal como China, en las otras regiones, sino ideológica, que no sirvió para nada, 25 años después de lo que tenemos en Venezuela. Mira, lo que tú estás diciendo... Él pudo negociar con los Estados Unidos mejor que lo que negoció Lula, mejor que lo que negoció Correa. Esto no es una pregunta, esto es déjalo, eso es una, es un disclaimer. El hombre está... No, pero mira, él tiene mucha razón. Lo que hay que buscar es la razón. Lo acabamos de decir. Venezuela llegó a exportar cuatro millones de barriles diarios. Ahora no llega a un millón. Así es. Porque no tiene posibilidad de hacer las inversiones necesarias en su industria petrolera. ¿El Banco Mundial simpatizaba con Chávez? No, en absoluto. No, claro que no. El Banco Mundial en su época reconoció que Chávez había reducido el 25% de la pobreza. Que Correa había reducido el 22% de la pobreza. Es que se transversa mucho. Socialismo del siglo XXI, que Venezuela, el socialismo de Cuba, que Ecuador. No, vuelvo y repito lo que dijo mucho al principio. El sistema cubano no es posible, de nuevo, ni en Cuba. Ahora, ¿qué cosa era el socialismo del siglo XXI? Es tener control de los sectores fundamentales de la economía para poder hacer inversión social. Porque en este mismo país, para tú poder hacer inversión social, tú tienes que tener ingresos. Ese es el déficit que tenemos. Cuba lo está haciendo al revés. ¿En qué sentido? Que Cuba lo estatizó todo. Desde el punto de vista del sistema económico, el sistema cubano fue un fracaso. Claro que sí, claro que sí. Justificado por el brutal bloqueo que está sometido. Desde el punto de vista político, el sistema cubano no tiene que ver nada con República Dominicana y con América Latina. Es otra cosa. Pero desde el punto de vista social, ha sido exitoso. Educación a todos los niveles es gratuito. A todos los niveles es gratuito. La salud pública, a todos los niveles es gratuito. En Cuba te hacen un trasplante del corazón gratis. Todo es estatal. Ahora, ¿cómo tú financias eso? Entonces, ¿cómo Cuba? Al cubano tú no puedes quitarle eso ahora. Provocas otra revolución. Pero para tú mantener eso en Cuba, tú tienes que tener recursos. Entonces, el sistema en Cuba es al revés del proceso que se estuvo dando en Venezuela y Ecuador. Que era controlar los sistemas fundamentales para poder financiar políticas sociales. Cuba ahora está soltando todo lo que no es esencial, pero tiene que mantener en su control los factores esenciales para poder sostener su política social. En la cual, además, tendrá que introducir cambios importantes. La Unión Soviética. ¿Por qué la Unión Soviética se evaporó? Porque cometió ese mismo error. La Unión Soviética era campeona en producción y exportación de petróleo, de gas, de carbón, de hierro. Pero su industria manufacturera era nada. Nosotros en la Facultad de Economía en La Habana, criticábamos eso y lo publicábamos. Que la estructura de la producción y exportación de la Unión Soviética era la misma de un país de tercer mundo, materias primas. Nosotros le decíamos a los camiones rusos, le decíamos en Cuba, que parecían locomotoras. Porque no eran eficientes. Como ellos no tenían problema con el petróleo. Tú ves un camión, vaya, que lo que echaban era un humo. Que se le viera un barril diario no era problema para ellos. Ni siquiera eran eficientes. No pudieron competir con los Estados Unidos de Reagan y su guerra espacial. Yo no quiero que nos vayamos sin preguntarle a usted su evaluación, a grosso modo, del rol de Leonel Fernández en el tema de Venezuela, finalmente. ¿Cómo usted lo evalúa, usted como experto en la materia? Porque nosotros lo opinamos desde el punto de vista y lo conocemos. Buena, mala y deficiente. ¿Cómo usted evalúa eso? Mira, realmente, Leonel Fernández con Chávez mantuvo una muy buena relación. Y ahí surgió Petrocaribe. Yo de las habichuelas y todo eso lo puedo hablar con mucha propiedad. Porque yo fui asesor del Ministerio de Finanzas aquí para el tema Petrocaribe. Por lo tanto, lo conozco perfectamente. Chávez le planteó habichuelas. Tráiganme habichuelas negras y lo descontamos de la factura petrolera. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en Venezuela, al igual que en Cuba y al igual que en Nicaragua, la habichuela es la negra, no la colorada, la roja, como aquí. Bien. Ahora, ¿qué ocurrió? Que un vivo, voy a decir su nombre porque para qué, compró habichuelas baratas en otro país, la trajo aquí y la mandó para Venezuela. El Chávez le dijo, así no. Yo lo que quiero es estimular la producción interna. No que ustedes triangulen, para buscarse unos cuartos. ¿Cuánto se exportó de habichuela negra a Venezuela? Dos millones y medio. Y hasta ahí llegó, porque Chávez no lo aceptó. ¿Qué hizo el gobierno dominicano, inteligentemente? Abrió una cuenta de 100 millones del Banco de Reserva para que los habichueleros de San Juan de la Maguana produjeran habichuela negra. ¿Ahora qué pasó? Casi se consumieron los 100 millones, pero no se produjo habichuela negra. Y se compraron un carro. Claro, claro. Ya sabemos qué pasa con los precios. Yo recuerdo que por ahí por 2017, 2018, yo era productor ejecutivo de un noticiero de televisión y recuerdo un reportaje que hicimos de unos productores en San Juan de la Maguana, que es el granero del sur, pidiendo licencia de importación porque estaban quebrados. Mira, Venezuela no regalaba el petróleo. Inclusive lo cotizaba al precio del mercado mundial. La ventaja que Venezuela le daba a estos países a través de Petrocaribe y para Sudamérica, Petroamérica, eran las condiciones de financiamiento. ¿Ven? Que era pagadero a 25 años con dos años de gracia. O sea, empezaba a pagar a los 23 años. Y una parte la podías pagar con exportaciones. Yo, junto con el Ministerio de Finanzas y la Embajada de Venezuela, visitamos industrias aquí que querían exportar a Venezuela para ver si eran competitivas. Eso fue bien organizado y funcionó. Cuando dejó funcionar fue por el tema del... ¿Usted piensa del tema de la corrupción política? No, 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 no. Aquí se incluyó, primero, 70 millones en el presupuesto para pagarle a los empresarios que exportaban a Venezuela. Y se llegó a 175 millones el último año. ¿Cómo funcionaba eso? Venezuela decía, yo quiero tal producto. Se exportaba. Cuando Venezuela reportaba lo que llamaban infiniquito, recibir tal, se lo descontaba de la deuda, el gobierno se lo pagaba aquí a los empresarios y Venezuela se lo descontaba del... Y eso funcionó bien. Hubiera funcionado mucho mejor lo del turismo, pero ya yo lo expliqué, ¿no? ¿No fue aquí donde obré el turismo? No, 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 no. No, 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 no. Pero no importa, no importa. Pero lo tienes pendiente que nos lo explique. No importa, lo hablamos después. No funcionó. Ah, no, fue ayer con... ¿Qué pasó con el turismo? Sí, ¿qué pasó con el turismo? Chávez le propuso. Y te digo, yo fui al Ministerio de Turismo, a reuniones con el viceministro de Turismo y demás, cuando se entró en otra fase. Chávez le dijo a la República Dominicana, mira, yo por política de estímulo social, te mando trabajadores allá. O sea, él lo montaba en el avión y llegaba aquí. Ustedes lo meten en un hotel, le pagan al hotel y me pasan la cuenta. El hotelero dominicano estuvo de acuerdo, porque todo esto fue reuniones. ¿En qué momento sería? ¿En el momento de baja turística? No, por supuesto, en el momento de alta turística. Pero eso no llegó a funcionar, porque ahí ya vino el de Barajuste, ¿no? Pero incluso Chávez propuso, ¿cómo fue que se llama? La zona económica Petrocaribe, que establecía cinco áreas de cooperación. Comercio, transporte, turismo, integración y social. Se le dio a la República Dominicana la presidencia del sector turístico. El viceministro de turismo dominicano presidía la mesa y se presentaron dos propuestas. La cual yo participé y la llevé con la delegación. ¿Qué propuso la República Dominicana? Primero, una zona caribe, que la promoción fuera de todo el Caribe y así se abarataba. Y los otros crearon un fondo de estímulo. Y eso se aprobó. Pero ya les digo, no hubo tiempo para instrumentarlo. Hubo el de Barajuste. Entonces, Leónel Fernández, a nivel de cómo redactó ese informe junto a Ernesto Samper, ¿cómo usted ve la redacción? ¿Cómo usted ve... La participación en general de Leónel Fernández como observador, invitado por el Consejo Nacional Electoral? Bueno, yo lo que veo es que ni Leónel Fernández ni el de Estos Samper han cuestionado el proceso electoral. No lo han cuestionado. Como no lo han cuestionado la mayoría de los observadores. Hasta ahora, el Centro Cártel y creo que otras instituciones norteamericanas lo han cuestionado. La mayoría de los observadores independientes que fueron no lo han cuestionado. Y algo fundamental que volvemos al punto de inicio. El Consejo Nacional Electoral, compuesto por dos miembros de la oposición, tiene que pronunciarse. Señores, hemos estado aquí con Eduardo Klinger, aquí en la Quinta Pata. Un honor para nosotros. José Maracayo, Edwin Cruz, Mario Herrera. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a Me Gusta para seguir creciendo. Y, por supuesto, estamos en el canal 503 de Siembra TV para el gran Santo Domingo de 1 a 2 de la tarde, pero también de 8 a 9 de la noche la retransmisión. Y además nos vemos en una amplia red de canales de cable en el Cibao Central.